Acá, como podemos apreciar, amigos de América Latina, el Perú y el mundo, contemplamos en el horizonte, la cordillera, la hermosa cordillera de los Andes, que forman el sistema del Parque Nacional de Huascarán. Acá vemos, pues, ¿no?, contemplamos esta belleza paisajística en la región Ancash, específicamente en la provincia de Ocros, ¿no?, provincia de Ocros con Bolognesi. Mira, queridos amigos de mi estimado Mariano, esta zona es el Parque Nacional Huascarán, ubicado en el departamento de Ancash. Nos encontramos a 4.500 metros de altura. En horas de la noche, cae a niveles bajo cero. En el día se siente mucha calor. Así que en estos territorios hay grandes extensiones de centros mineros, pero por ser una zona reservada, no se puede permitir la explotación. Explotación minera, correcto. Por eso que de acá a una hora, más o menos, se encuentra la minera Antamina, del cual ya has contado. Así que un saludo y vengan al Perú. Vengan, disfruten del Perú, acá en esta hermosa región Ancash. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este pequeño pero divertido video contemplando acá también las bellezas naturales de nuestro país. Acá nos vamos, nos dirigimos a la provincia de Recuay, que está exactamente a 2.435 metros de orinidad del mar. Estamos ya, este, esta carretera de longitudinidad que va a guardar, poco a poco estamos bajando los metros de orinidad del mar. Bueno, acá contemplamos acá los carros que van a, llevan de mercancía a las diferentes provincias de la región Ancash, como este puede ser Recuay, Catac, Ticapampa y la misma Huaraz, que es la capital de la región Ancash. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.